El equipo de negocios en tu mundo estuvo en la presentación oficial del libro 6 de la colección de historias de negocios altamente inspiradoras, un evento cargado de alegría, emotividad e historias maravillosas que aportan al crecimiento empresarial del país. Los invitamos a que disfruten de este especial, escuchando de primera mano a los protagonistas de estas maravillosas historias. Aunque siempre tuve dentro de mi ADN el tema minero por mi familia, hubo algo que desencadenó en mí, tener mayor interés acerca de la minería, conocer más acerca de la minería y fue un llamado de un amigo español que tenía algunos clientes inversionistas que querían conocer sobre minerales aquí en Colombia. Empecé un proceso de investigación, un proceso de conocimiento del sector, tenía llamadas largas, llamadas en las noches, en las madrugadas, hablaba con personas de todo el mundo, de diferentes culturas acerca de la minería y me apasioné, me apasioné por el tema minero. Quise ya con mi experiencia como familia darle un propósito a esa idea y llevar esto a una realidad que hoy es Xcuadra. Hemos entendido de cerca realmente lo que es el sector y como lo hemos vivido entendemos cuáles son las necesidades del sector minero para Colombia y cómo sería esa transformación exitosa para el sector minero en Colombia. Nada, yo creo que tú lo dijiste muy bien, Samuel digamos hace 12 años se fue a estudiar un tema en Harvard y allá se encontró con una idea que era de utilizar el fútbol como un vehículo, como una herramienta para que los niños, niñas y jóvenes pudieran desarrollar valores y habilidades para la vida, para que pudieran escapar de esas problemáticas sociales apremiantes que tienen porque el contexto lo ha dicho así, porque están inmersos en ese contexto. Es lo que nosotros hacemos es dotarlos de esas herramientas a través del fútbol porque bueno, el fútbol tiene un poder de convocatoria enorme que te permite dinamizar comunidades pero más allá tiene un poder pedagógico implícito que se encuentra desde el mismo juego y cuando le metemos una intencionalidad permite tener un impacto social de alta calidad con los niños. Es un reto importante poder llegar a estas comunidades con la propuesta del fútbol y bueno, la cosa fue empezando como a tomar forma, fuimos consolidando un modelo pedagógico muy interesante con digamos un impacto social fuerte y hace unos años tomamos la decisión de irnos de Barranquilla y empezar a tocar otras regiones, hace tres años tomamos la decisión de venir aquí a Medellín, nos ha ido muy bien, nos han recibido con los brazos abiertos, hoy en día tenemos participación en nueve municipios de acá de Antioquia, decirte que quizás la operación de Antioquia es más grande ya que la de Barranquilla y algo que nos ha pasado muy interesante es que hemos empezado a exportar metodología, ha venido clubes como estudiantes de la plata argentina, nunca nos imaginamos que a los dos años de estar en Ecuador iba a salir el mandato 8 que implicaba acabar con la tercerización, ya después de un esfuerzo de dos años de haber construido empresa fue finalizar la empresa, de un día para otro no podíamos tener contratado a nadie como tercerizado, entonces aprovechamos esa oportunidad para reinventarnos y cambiamos el objeto social, cambiamos la estructura de la compañía, nos volvimos una compañía de trade, marketing y donde la gente toda era de nosotros y el cliente no tenía tutía sobre la gente, pero íbamos a prestar el mejor de los servicios. Yo he sido siempre muy generosa en todo, entonces he sido generosa con mis conocimientos, con lo que yo creo que puedo transmitir a la gente, con decirle qué debe hacer, si quieren aprender de mis enseñanzas, así del ejemplo que yo les doy, perfecto, pero si no, les digo de todo corazón cómo deben ser las cosas y tan es así que desde que yo nací he tenido grandes satisfacciones en la vida, por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos hijos, hijos me refiero a empresas similares a las nuestras, porque la gente aprende sin las enseñanzas de nosotros sin ningún egoísmo y ellos van y crecen y a mí me satisface poderosamente verlos hoy en día grandes, con éxitos profesionales, con éxitos económicos, eso es una gran satisfacción para mí, eso me lo ha compensado a mi Dios, pero a creces. Creo que un elemento importante para destacar de la historia de vida de mi papá, de su proyecto de vida, fue siempre haber planteado su negocio, su empresa, desde un elemento importante como es el valor de la confianza. En la época en que mi papá creó su negocio, el Palacio del Villar, más que documentos, más que contratos, para él era fundamental creer en la persona. A nuestro negocio, al negocio de mi papá, se acercaron siempre campesinos, se acercaron personas necesitadas de pueblos, de veredas, de corregimientos, de otros departamentos y para mi papá simplemente el nombre, ver que la persona necesitaba iniciar su negocio, cómo poder comprar un villar para poder montar el primer saloncito de villares. Todo eso lo basó en un principio fundamental, hay que creer y hay que confiar en la gente. Normalmente les hacía firmar los documentos de un contrato o de unas letras, pero uno siempre le escuchaba decir, hay que ayudarle a la gente, hay que servirle a la gente. Yo creo que ese es un mensaje muy también para la empresa de hoy, más que formalizar muchos asuntos, cómo nosotros tenemos que basar muchos de nuestros trabajos y de nuestros negocios en verdaderas relaciones de confianza. Efectivamente Tronex Codiscos es una compañía de tercera generación, hoy en día la preside el nieto del fundador de Codiscos y Tronex es una consecuencia de la evolución del negocio de la música. Tronex fue una compañía, perdón, Codiscos fue una compañía muy exitosa en su momento y en la medida que fue evolucionando la música entra en esa serie de problemáticas pues que se genera pues en el negocio de la música por la piratería y empieza a afectar este negocio. Y buscando llevar la música hacia las regiones es cuando entonces llega pues y se incluye dentro del portafolio de productos de la misma Codiscos la pila para llevar para que el transistor suene en los pueblos y se pueda escuchar la música de Codiscos y es cuando se importa maquinaria para empezar a producir entonces pilas que hoy en día ya es una compañía parte de Codiscos. Audifarma inició en el año 96 a partir de una conversación con uno de mis colegas en una cooperativa médica que existía en ese entonces con salud y en donde en esa conversación surgió la idea de decir bueno aquí puede haber con la naciente ley 100 una oportunidad para una empresa que se especializara en esto en dispensar medicamentos a los usuarios de esa naciente ley 100 y adicionalmente agregar valor en torno al uso adecuado eficiente de los mismos. Para nosotros es muy claro entender de que la base de esta organización y la de cualquiera es en definitiva la gente las empresas hacemos y desarrollamos nuestro objeto social con la gente con las personas entonces desde un inicio lo hemos entendido así de claro y hemos procurado porque esa gente tenga un alto sentido de propósito nosotros como organización del sector salud por fortuna tenemos esa posibilidad de sentirnos para nuestro caso dispensadores de medicamentos que más que dispensar un medicamento estamos entregando esa esperanza de vida hoy a un poco más de 3.200.000 colombianos al mes. Esta herencia fue digamos medio accidental, yo no estaba pidiendo que me lo heredaran y por sugerirle a mi mamá que es la fundadora que empezara a crear la crecer y a poner restaurantes en otras partes de la ciudad pues me dijo no tome y yo me quedé con esto así en las manos como bueno y ahora que hago yo con este negocio que era un chusito como decimos nosotros aquí en un garaje que vendía fresas con crema entonces ha sido todo un proceso de descubrir que esto me apasiona profundamente es una está perfectamente conectado con lo que con lo que soy con lo que con lo que siento que es el sentido de mi vida entonces pues obviamente lo disfruto profundamente. Esto de los pequeños les causa mucha risa a ellos cuando entran porque además entraron señores grandes de dos metros de altura y yo hola mi pequeño y me miran como a ver usted no me ha visto el tamaño y realmente pues es una forma de cariñosa de decirles que son los que producen toda la magia aquí todos los días los quiero y los respeto mucho. porque son ellos los que hacen que todas las ideas que nosotros creamos todos los días y todo lo que hacemos todos los días realmente tenga sentido y se ponga en práctica para que los clientes pues estén felices. Hoy en día somos más de 130 personas, hemos empezado a crecer fuera de Pereira. Nosotros somos una empresa inspiradora porque desde el primer día que trabajamos por la compañía y desde que la ideamos hemos pensado en apoyar a las personas, en este caso nuestros vigilantes, para que ellos se desarrollen como personas, para que crezcan como personas. Y siempre hemos visto dentro de nuestros pilares, hemos trabajado dentro de nuestros pilares el crecimiento personal para nuestros guardas. Somos inspiradores también porque dentro de nuestra rentabilidad tenemos un porcentaje destinado para el crecimiento, para el trabajo con los vigilantes y sus familias y para la innovación de la compañía, para estar siempre creciendo, para seguir adelante, para generar empleo, para todo lo que una compañía normal lo hace. Nosotros a esa normalidad le ponemos un tinte de pasión, de amor, de compromiso y por eso somos una empresa innovadora. Y me dijo, no, es que mi esposa también trabaja. Ah, su esposa también trabaja. Entonces el ingreso de ellos dos lo utilizan para su familia. Yo ahí entendí una cosa cuando él me dijo mi esposa también trabaja. Entendí que de la única forma para ayudarle a nuestras familias de los guardas a tener una mejor calidad de vida es que la esposa trabaje o ayudándole al guarda a que deje de ser guarda después de cierto tiempo y tenga la posibilidad de profesionalizarse. Nosotros en la compañía estamos ideando un programa en este momento donde vinculemos a las esposas de los guardas para que ellas puedan trabajar y darle la posibilidad a nuestros vigilantes de que después de tres años de trabajar con nosotros le hagamos un préstamo a 0% de interés para que ellos tengan la posibilidad de estudiar y ser profesionales. Cuando nos referimos a resultados no buscados es una compañía de 58 años y que nació con sembrados de piña pero para sembrar piña en esas tierras áridas de Santander se necesitaba un abono y ese abono arranca con las gallinas pero más tarde se dan cuenta que hay más gallinas que abono y ya el negocio de la piña no es el negocio, el negocio son las gallinas. Eso más o menos estamos hablando de 1962. En el año de 1980 los que se le vendían las gallinas dicen no les compramos más gallinas. Entonces ¿qué hacemos con las gallinas? Vamos a producir huevos. Se les dijo venga no queremos producir huevos, ustedes son los que saben producir huevos. El negocio no se podía quebrar, teníamos que producir huevos y empezamos a producir un millón de huevos hacia finales del año de 1990. La cooperativa nace a raíz de una idea de negocio de Alberto Escobar y de Juan Arcila, dos empresarios del sector de artes gráficas que buscando poder de negociación, poder tener calidad y cantidad de suministro de papel para sus procesos de impresión. Entonces ya hace más de 50 años surgió la idea de montar una cooperativa y para eso invitaron a otros 28 empresarios y empezaron a liderar un proceso de trabajo de decir cómo llegarle a los productores de papel para que les dieran oportunidades de negocio, obtener mejores precios y tratar de tener unos procesos productivos más económicos que pudieran poner a disposición del mercado creciente de artes gráficas. La historia de Caminos es una historia que se remonta a hace 20 años, cuando en el comedor de la casa de mi tía María Elena, las tres mamás, como les decimos a ellas, mi mamá y mis dos tías, se sentaron porque querían hacer empresa. Tenían los hijos que éramos nosotros, profesionales todos, y ellas querían que nos inventáramos un negocio en que pudiéramos plasmar nuestros sueños de empresarios y poder convertir en realidad esos sueños. y ahí nació Caminos, en ese ejercicio de pensar qué hacer para salirse de la comodidad de la renta de una propiedad raíz y meterse en el mundo de bolear y bolear y bolear para sacar una empresa adelante, generar empleo y generar desarrollo, y eso es lo bonito de Caminos. El Club del Presidente es un premio muy importante en la compañía porque refleja la integralidad de cinco áreas de desempeño que mide la corporación a nivel mundial y en Colombia. Y es un premio que Caminos se ha ganado durante 13 años consecutivos, es más, desde que se creó el premio. Y mide básicamente la experiencia del cliente, que es la medición de satisfacción del cliente, mide la gestión en la operación de venta de vehículos, la gestión en la operación en la atención en talleres, mide también la gestión administrativa y financiera, es decir, la buena gestión de los recursos de la empresa y la salud financiera del negocio, y mide también las prácticas que tiene Colmotor establecidas para los concesionarios, o sea, ese cumplimiento de estándares. Ese premio es la consecuencia de una cultura de trabajo de la gente de Caminos basada en un principio que es ser mejores todos los días. Yo creo que todo loco tiene algo de empresario y todo empresario tiene algo de loco también. Esta es una aventura que uno inicia, a veces con algo de formación académica, pero sobre todo con mucho de intuición. Ese tema de intuición es un tema que hace que uno busque en los negocios unos resultados que a veces los mismos números le pueden decir que no, pero creer en esa intuición, tener esa capacidad de ver un poco más allá del negocio es donde aparece la locura. No quiere decir que seamos irresponsables con un tema patrimonial, con un tema de manejo de nuestros clientes, con un tema de imagen de nuestros clientes, pero poder llegar a donde un cliente y ayudarle a construir una idea y ser parte de esa idea, eso es lo que a nosotros nos hace felices y nos da algo de sonrisa después de tanta locura, finalmente. La compañía definitivamente va a crecer, pero dividamos eso en unos momentos. Y es primero, el recibir pues como es todo este proceso, lo que va a significar generar unos marcos para el entendimiento con la junta directiva, que en este caso pues son unos tíos que se van a dejar de entender con un hermano para pasarse a entender con un sobrino, que es uno de los menores. Entonces generar todo un marco que permita generar esa tranquilidad, esa confianza de cara a la junta directiva. Lo segundo es consolidarnos en el mercado nacional con más clientes de la talla de los que estamos atendiendo ahora, que es nuestro pareto, que es Avon y Group C. Queremos eso, queremos multinacionales que nos permitan apalancar lo que va a ser el crecimiento de cara al mercado internacional. Queremos saber qué es lo que está pasando en ese mercado, qué es lo que está sucediendo afuera, cómo se está comportando y cómo podemos participar nosotros de esa situación en particular. Empezamos hace 23 años como la primera y única incubadora de empresas del país. Hemos logrado hacer transferencia de ese modelo a nueve países en Latinoamérica, 114 transferencias a nivel nacional. Definitivamente el emprendimiento es una herramienta que permite el desarrollo económico de las regiones. Es así como Créame, a través de sus modelos y el desarrollo de metodologías especializadas, ha logrado que nuestras empresas las adopten, crezcan, se desarrollen, generen empleo en este momento. Si hacemos un indicador, podemos decir que tenemos más de 21 mil empleos dignos generados a través de las empresas que hemos acompañado. La Alianza Travel Network nace en Medellín, producto de una situación compleja que estaban viviendo las agencias de viajes hace 19 años, con el desarrollo de Internet, que en su momento lo considerábamos como una amenaza, ya hoy es un aliado completo, y todo el tema de la disminución de comisiones, la entrada de grandes jugadores de fondos mundiales y de bancas de inversión a nuestro negocio. En ese momento tomamos la decisión de unir fuerzas, empezamos acá en Medellín y unimos a una cantidad de países, agencias de viajes de otros países, para poder hacer los desarrollos que individualmente no podíamos hacer, desarrollos tecnológicos, negociaciones colectivas, teníamos que hacer también servicios, desarrollo de producto, cómo hacer benchmarking entre todos. En fin, empezamos a unir marca y fue bastante complejo, porque nadie daba cinco centavos por nosotros en ese momento. Los fundadores del almacén se llamaban don Roberto Salazar y don Ambrosio Echeverri, dos señores que tenían en ese momento la capacidad y la visión de entender que podían ir en viajes de más de tres meses hasta Europa para traer mercancías que todavía no eran conocidas en nuestra región. Es una historia muy interesante y muy bonita porque a veces pensamos que el mundo se acaba hasta donde podemos ir a pie. Resulta que desde el principio del siglo XX estos amigos nos demostraron que el mundo no tiene límites. Sí, yo creo que es impresionante conocer la historia del almacén París. Es una historia de dificultades y recuperaciones. Es el mejor ejemplo de tenacidad tan bien como lo es la ciudad de Manizales. Dos incendios que destruyeron muy buena parte de la ciudad en esa época y que el almacén París fue víctima una de las víctimas adicionales de esos incendios y hemos tenido terremotos y luego crisis económicas y la historia del almacén París es esa tenacidad a través de generaciones donde nos hemos sabido caer y volver a levantar buscando siempre mantener una generación de empleo y una generación de oportunidades para más personas. ¡Gracias! ¡Gracias!